Bien, y los residentes de Punta Pacífica se cansaron, se oponen a la construcción de un edificio que no cuenta con los permisos correspondientes. Yami Rivas desde la sala de redacción, ahora sí con el reporte completo. Yami adelante, te escuchamos. Gracias compañera, amigos televidentes. Hace 12 años los residentes de Punta Pacífica se encuentran luchando para que un edificio que se encuentra a un costado de la Torre 300 no se realice. El motivo, ellos alegan pues que este edificio no cuenta con los permisos adecuados para que se desarrolle. Vamos a ver el reporte completo. Los residentes de Punta Pacífica protestaron por la construcción de la Torre 400 del proyecto Pacific Point. Dijeron que el registro público solo autoriza la construcción de edificios hasta cuatro alturas en ese lote. Sin embargo, pretenden hacer uno de 52 pisos. Hemos pedido reunirnos con el alcalde y no ha sido posible. Nos reunimos con el ingeniero municipal, empezamos a explicarle la situación, se paró de la mesa y nos dejó con la boca, nos dejó hablando solos. Pensamos que si no supiéramos que tenemos todos los fundamentos para específicamente demostrar que esto es una ilegalidad, no lo estaríamos haciendo. Aseguran que el estudio de impacto ambiental del 2010 no corresponde a la descripción de la obra y no tienen permiso de movimiento de tierra. Vemos que todas las autoridades, como siempre, emiten resoluciones como la de la antigua ANAN, que aprueba el estudio de impacto ambiental, el MIBIOT, que da permiso, y también el municipio, que da permiso de construcción totalmente ilícito, donde se nota que no hay absolutamente en nuestro país un análisis interinstitucional de los trabajos que se hacen. Señalaron que se mantendrán en protesta hasta que el municipio les dé respuesta. De lo contrario, tomarán acciones legales que consideren pertinentes. Con cámara de Gerardo Golis, Yami Rivas, Next Noticias. Actualmente, los camiones y equipos pesados que ingresan para trabajar en este proyecto que se está realizando pasan al lado de la Torre 300, encima de los estacionamientos de esta torre, lo que ha provocado rajaduras en el área del estacionamiento. Gracias por ver el video.